Tierra Mía, Nicaragua, otra tierra Hola, soy Juan Mercado, tengo la edad de 18 años y vivo en la comunidad de Santa Elena, estudio de la carrera de transporte automotor Hola, estudio en el Intecina de Granada, transporte automotor y estudié esta carrera porque me gusta y en 5 años me veo trabajando en una empresa Esta es una parte de mi familia, mi papá Víctor Manuel Mercado, mi abuelita Antonia Martínez y mi mamá María Isabel Vázquez Agradezco a los patrocinadores de beca.org por darme su gran apoyo Y si ahí se desespera, me la llevo pa' Camuapa Tierra Mía, Nicaragua, otra tierra Gracias por ver el video Gracias.